Ya se está poniendo de mañana, no nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada, hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé, qué lindo el brucio que vos tenés A ti todo te queda bien, no sé qué pasa contigo Que siempre que veo contigo, te digo cosas al oído Y a lo malo te quiero dar castigo, aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo, que a lo malo te doy agresivo Hoy voy a darte castigo, yeah Acabamos de llegar, tú solo quieres parear Esta paca es de cien, yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente, la champán pa' regar La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije Hola, bebé, qué más De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente De esa bellaquera aún yo sigo caliente Te cogió la luz un voltaje de 220 Y con el que ya estaba no aguanto la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el bruciado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que vuelo contigo Te digo cosas al oído Y a lo malo te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que te hablo malo te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Y yo voy a hacerle una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquita tienen su seteo Y la que se tire yo la bateo Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquita tienen su seteo Y la que se tire yo la bateo Hola, bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das ¿Dónde están esas mujeres solteras? Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquita tienen su seteo Y la que se tire yo la bateo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!